Dicen que después de la tormenta viene la calma, pero para los integrantes de la familia Terrero Gaspar, ese dicho no es del todo cierto, ya que después de la tremenda granizada de ayer lunes, su humilde vivienda ubicada en la colonia Los Amates de esta ciudad de Tixla, resultó seriamente dañada por la gran cantidad de hielo y aire que se registró en la zona. Era cosa inesperada, pero pues, ¿qué se le podía hacer? Fue un momento en que empezó a llover poquito y de ahí se vino la granicera, fue puro granizo lo que cayó aquí, aquí no fue agua, ya hasta el último fue una lluviznita, pero pues ya estaba todo afectado. Además de tirar la lámina de cartón que cubría la parte de enfrente de su vivienda, el interior de esta también resultó afectada por el intenso aguacero que mojó desde camas, ropa, calzado y los muebles de esta familia. En mi cuarto, pues también tengo lámina de esa, pero pues ahora sí que en el cruce de las láminas, ahí corrí el agua, ahorita fui a sacar mis colchones, porque todo está empapado, mis camas, mi ropa. Es por esto que la señora María Magdalena Terrero Gaspar pide el apoyo del presidente municipal Alfredo Alcarazabarca para la rehabilitación de su casa. Le pediríamos que si nos puede apoyar, ahora sí que para volver a componer aquí, pues ¿qué más se le hace? Eso más que nada es lo que ahora sí que le pedimos pues al presidente. Para GEME Noticias, Héctor Santa María.